¿Eres joven y quieres crear tu propia empresa? Si tienes una buena idea de negocio y quieres hacer la realidad, aquí encontrarás algunas claves para conseguir tus objetivos. Iniciar un proyecto empresarial es un proceso complejo que requiere de unos conocimientos en materia económica y jurídica importantes para poder llevar el proyecto a cabo. El Instituto Valenciano de la Juventud pone en marcha una nueva edición de Emprenjove, donde los jóvenes valencianos que quieran crear su propio negocio encontrarán respuesta a todas sus preguntas en materia empresarial. El conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, ha inaugurado el curso y ha mostrado su apoyo a los asistentes que, gracias a su espíritu emprendedor, nos han situado como la comunidad autónoma española con el mayor número de jóvenes empresarios. La que más jóvenes empresarios tenemos, más de 8.000 jóvenes empresarios. Por ejemplo, en esta comunidad, en el último año, ha aumentado el número de jóvenes empresarios en un 117%, mientras que en el resto de España solo ha aumentado en un 13%. La apuesta del Consejo por la Juventud de la Comunidad se centra en distintas iniciativas, como el Plan de Emprendedores, con un presupuesto de 18 millones y medio de euros, que proporciona las ayudas necesarias para que los jóvenes hagan realidad sus proyectos empresariales. Durante una semana, 40 futuros empresarios menores de 35 años recibirán asesoramiento y formación en gestión empresarial y aprenderán aspectos claves para crear una empresa, como formas jurídicas, técnicas de marketing o sobre cómo identificar las subvenciones y ayudas que promueve la Generalitat para llevar a cabo la creación de un nuevo proyecto.